Bueno, seguimos del tema de subconsultas y vamos a ver las subconsultas correlacionadas y las vamos a explicar con un ejemplo para identificar cuándo es una subconsulta correlacionada. Un almacén almacena la información de sus ventas en una tabla llamada facturas, en la cual guarda el número de facturas, la fecha y el nombre del cliente, y una tabla denominada detalle, en la cual se almacenan los distintos ítems correspondientes a cada factura, el nombre del artículo, el precio unitario y la cantidad que lleva. Se necesita una lista de todas las facturas que incluyan el número, el número de facturas, la fecha de factura, el nombre del cliente y la cantidad de artículos comprados y el total. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros vamos a recuperar todas las columnas de la tabla facturas, F es el alias para la tabla facturas, y luego una subconsulta, vamos a recuperar de la tabla detalles todos los detalles de qué número factura. Acá es donde hacemos referencia a la tabla externa, a la consulta externa. Acá tenemos el select externo, este es el select interno. En el select interno hacemos referencia a un campo del select externo. Imaginemos cuando factura es 1, el número de facturas 1 va a ser 1, si es igual, y va a comparar con todos los números de facturas de la tabla detalle. Solamente va a recuperar y contar los ítems que pertenecen a ese número factura 1. Es más fácil verlo con el ejemplo. A ver, vamos a resolverlo. Vamos a borrar la tabla detalle y facturas. Y vamos a crear primero las tablas y cargar unos datos de prueba. Ejecutemos este lote de instrucciones y veamos. Por un lado la tabla facturas, por otro lado vamos a ver la tabla detalles. Y vamos a ejecutar primero solamente los selects para recuperar. La tabla facturas, tenemos 4 facturas. 1.200, 1.211, 1.222, 1.300. Y tenemos el detalle. Por ejemplo, para la factura 1.200 en el detalles, tenemos que son 2 ítems que ha llevado. Lápiz y goma, sus precios individuales y la cantidad que ha llevado de cada uno de esos. La factura 1.201 ha llevado 3 ítems, 3 tipos de productos distintos. La 1.202 ha llevado 2 tipos de productos distintos. Y finalmente la factura 1.300, 1 ítem nada más. Entonces lo que queremos obtener se necesita una lista de todas las facturas que incluyan. El número, la fecha, o sea, el número de factura, la fecha, el cliente, la cantidad de artículos comprados y el total de dinero. Bueno, cantidad de artículos comprados, hemos dicho que la factura 1.200, cantidad de artículos comprados, son tipos de artículos distintos, son 2. Y el dinero va a ser producto 1 por 100, 0.5 por 150. ¿Cómo lo obtenemos con subconsultas correlacionadas? Bueno, tenemos dos subconsultas y son correlacionadas por el hecho de que decimos que en el cel interno hacemos referencia al dato de un campo del cel que está. Este tipo de subconsultas no lo podemos extraer y probarlo en forma independiente. Si o si, vamos a tener que probarlo desde la consulta completa acá. Si ejecutamos, vemos que la factura 1.201, 1.200, para verla, veamos acá la 1.200, que es de Juan López, 1.200 de Juan López, esta fecha, tiene la cantidad, son 2, porque son estos dos, estas dos filas cumplen la condición que tiene el número de factura. En esta condición, número de factura, 1.200 es igual al detalle, número de factura, solamente estas dos cumplen. Y lo que hacemos es, contamos, número de ítem, son 2. Y el producto 1 por 100, 0.5 por 150, da el número 175. Lo mismo sucede para el número de factura 1.201 de Luis Torres. 1.201 de Luis Torres. Son 3 los ítem que coinciden, la cantidad de ítem de la factura 1.201, son 3. Son 3. Y el producto de unos .5 por 80, 0.5 por 200, 4 por 90, tenemos 580. Exactamente lo mismo para la factura 1.202, que tenemos dos filas que cumplen la condición, y luego la factura 1.300, número de factura 1.300, solamente ha llevado un ítem. Por eso cantidad es 1, cantidad es 1, y el producto de precio por cantidad, 1 por 300, ahí tenemos el número 300. Bueno, acá tenemos un problemita donde hemos utilizado subconsultas correlacionadas. Tengamos en cuenta que subconsultas correlacionadas, no podemos probar las subconsultas en forma independiente, porque al ser correlacionadas estamos tomando un dato de la tabla del select externo. Este es el select externo, y tenemos en este caso dos selects internos. Uno para obtener la cantidad de ítem que tiene cada factura, y otro para obtener el precio total de la factura. Hemos creado alias para mostrar, ¿cierto?, los títulos acá, cantidad y total. Veamos otro ejemplo, para que quede firme el concepto de subconsultas correlacionadas, y dice que un club dicta clases de distintos deportes a sus socios. El club tiene una tabla llamada inscriptos, en el cual almacena el número de socio, el código de deporte en el cual se inscribe, y la cantidad de cuotas pagadas. La cantidad de cuotas pagadas puede ser 0 a 10, que es el total de cuotas durante el año. Y una tabla denominada socios, en la cual guarda los datos de las personas. Pasemos a, primero las vamos a borrar, estas dos tablas, por si acaso ya las he creado. Y las creamos con estas estructuras. Vamos a cargar algunos datos de prueba. Ejecutemos este logte de comandos. Y vamos a analizar en detalle primero, cual es el contenido de la tabla socios. Y el contenido de la tabla inscriptos. Ejecutamos estos dos selects, y vamos a analizar y ver de que la tabla socios tiene 4 filas. Los socios 23, 24, 25, 26. Y la tabla de inscriptos, como vemos, está el número de socios. Está relacionada estas dos tablas por el número de socios. 1, 2, 3, 4. El socio número 1 está inscripto, como vemos, en los deportes, tenis, básquet, natación. Las cantidades de cuotas que lleva pagas. El socio número 2 está inscripto en 4 deportes. El socio 3 en 3. Y el socio 4 en un solo deporte. ¿Qué nos pide el problema? Dice, se necesita un listado de todos los socios que incluya, nombre, domicilio, nombre, domicilio, la cantidad de deportes en los cuales se ha inscripto. O sea, yo tengo que tomar que el número de socio 1 sea inscripto en 3 deportes. La cantidad de deportes en los cuales se ha inscripto y emprendo una subconsulta. Entonces, al utilizar una subconsulta debe ser una subconsulta correlacionada porque vamos a recuperar nombre y domicilio del socio y vamos a contar la cantidad de filas de la tabla de inscriptos donde el número de socio de la tabla de socios, este es el campo de la select externo, es correlacionada porque vamos preguntando por cada número de socios y coincide con de la tabla de inscriptos dicho número. Por ejemplo, ejecutemos este select y como vemos, dijimos que Alberto Paredes, que es el socio número 1, está inscripto en 3 deportes. Está inscripto en 3 deportes. El último, por ejemplo, Héctor López, que veíamos, Héctor López, que es el código de socios 4, solamente está inscripto en un deporte. Ahí vemos que está en un deporte. Entonces, esto lo hemos resuelto con una subconsulta correlacionada. Otro punto que pide el problema dice, se necesita el nombre de todos los socios, el total de cuotas que debe pagar, 10 por cada deporte, o sea, básicamente va a ser multiplicar 3, 4 por 10, 3 por 10, y el total de cuotas pagadas empleando subconsultas. Yo sé cuántas cuotas tiene pagadas en la columna, yo tengo la cantidad de cuotas pagadas. Por ejemplo, este socio en base que ha pagado 10, este socio 3 en base que ha pagado 9, en tenia ha pagado 8, tengo que sumar. Tenemos como resultado, para resolver este punto, vamos a recorrer la tabla socios, vamos a recuperar todos los nombres de los socios, el total de cuotas que debe pagar, vamos a hacer una subconsulta correlacionada y vamos a multiplicar la cantidad de deportes que está inscripto, ese socio en particular, multiplicándolo por 10. Y vamos a mostrar que es la cantidad de cuotas totales que debe pagar, cuántas ha pagado, una subconsulta correlacionada y vamos a sumar la columna cuotas, cuotas es, por ejemplo, el cliente 1 ha pagado 4 cuotas nada más, de las 3 deportes que está inscripto. Veamos si es verdad, el cliente Alberto Paredes ha pagado nada más 4 cuotas, de las 30 que debe abonar, ya que está inscripto, dijimos, en 3 deportes. Está en 3 deportes, debe, el total de cuotas va a ser 30, como el socio con código 2 está en 4 deportes, 40 cuotas tiene que pagar, pero ha pagado solamente 12, que es la suma de 9 más 1 más 0 más 2. Y el último punto que pide el programa es obtener la misma salida anterior, pero en vez de utilizar subconsultas, utilizando un join. Esto lo podemos resolver con un join. Todos los joins se pueden resolver con subconsultas, pero no necesariamente todo lo que se resuelve con, todo lo que se hace con subconsultas se puede hacer con join. Bueno, en este caso sí, lo que estamos viendo es de exactamente el mismo resultado, o sea, mostrar el nombre, el total de cuotas, contamos el producto de la cantidad de deportes, porque agrupamos por el nombre de socio, y multiplicamos la cantidad de deportes inscriptos por 10, sumamos las cuotas. Mediante el agrupamiento lo estamos resolviendo. Bueno, con esto queda más o menos redondeado el tema de subconsultas correlacionadas. Gracias.